Los primeros martes de cada mes es la atención de vecinos en el Consejo Municipal de Pérez Celedón. El presidente municipal, Hams Cruz, fue claro en decir que este es un espacio abierto para atender a toda la población que así lo solicite. Explicó que solo deben enviar una nota solicitando la audiencia correspondiente. Yo nada más quiero aclararles a los vecinos, tanto los que se encuentran hoy como los que no los ven por los medios, de que el primer martes de cada mes es para esto, para atenderlos a ustedes. El espacio está abierto para eso, tienen 10 minutos para venir a exponer, más lo que sea la interpretación de los regidores, y aquel ciudadano que tenga cualquier problema que quiera venir a exponer, el espacio está libre en este Consejo Municipal los primeros martes de cada mes. El reglamento dice que se solicita 48 horas antes de la presentación en el Consejo, entonces eso es todo lo que tienen que hacer, traer una carta, decir quién va a hablar, cuál es el tema, y con 48 horas antes, y este espacio es para ustedes durante la presentación. Precisamente el martes anterior el Complejo Cultural en San Isidro de El General se llenó por la amplia participación de vecinos.